Hola gente de YouTube, sean todos bienvenidos a otro video más para el canal En este video te traigo lo que es un excelente juego, la verdad que ya es oficial Tanto para Android y IOS Así que el link va a estar aquí abajito en la descripción de este video Este juego se llama Pug, es decir que es en palabras resumidas Porque el juego directamente, o sea el nombre es un poco largo y un poco complicado Así que no lo puedo pronunciar mucho, pero igual Pug ya saben que significa Igual, descárgatelo de acá abajito de la descripción de este video Yo sé que ya era oficial hace semanas, pero igual no había podido subir el video Pero aquí está listo Este video es un poco corto, pero este es un juego la verdad que la está rompiendo en internet Y lo puedes desgarrar completamente gratis Hasta luego